Hola gente bonita, te invito a que veas este y todos los videos que tenemos especialmente para ti en donde encontrarás muchos secretos de las plantas y muchas formas de reproducirlas y de tenerlas siempre hermosas en tus jardines. Vamos a ver el video. Mira gente hermosa, cuando nuestras hojitas de anturio ya enraizaron y ya nos dieron planta, tenemos que pasarlas en tierra fértil, debido a que como ya es una planta de anturio ya no va a sobrevivir mucho tiempo en pura agua, ya va a ocupar más atenciones, las atenciones normales de una planta. Como puedes ver, esta ya secó la hoja de donde salió y las demás van a hacer lo mismo, van a sacar la hoja y eso nos da la pauta para ya sacarlas de allí y ponerlas en su macetita de tierra. Como puedes ver, ya está muy oscuro, ese es el gel negro que produce cuando te va a dar una plantita la hoja. Entonces nos vamos a esperar a que se seque completamente. Esta ya tiene aquí dos meses y medio, va para tres meses, pero ya le está afectando estar tanto tiempo en el agua, entonces las vamos a pasar en su macetero. Como puedes ver ahí, ya está perfectamente formada la plantita, entonces ya hay que sacarla del agua para que no se vaya a morir. Lo vamos a poner en tierra fértil, nosotros usamos tierra de pino y encino, pero tú puedes usar una tierra que tengas, aunque sea fértil, que no sea tierra dura. Hay quien usa fibra de coco o hay quien usa tierra de arroz, pero la mejor de todas es la tierra de bosque como es la tierra de pino. Esta tierra es muy vaporosa y es muy fértil para tus anturos y igual les va a servir a tus plantitas nuevas de anturio. Tenemos que procurar no tapar la hoja. Esta hojita nueva y este brotecito no debe de taparse completamente para que pueda prosperar y se nos haga un anturio gigante. Igual lo vamos a hacer con todas nuestras plantitas. Como ves aquí, ya nos sacó una planta completamente funcional y ya está lista para plantarse. Y va a dar mucha raíz y se va a hacer una planta grande. Ya no importa que seque la hoja, pues ya la vamos a plantar en el suelo y ya va a recibir sus nutrientes directamente del suelo. Esta plantita negra es de un anturio oscuro. Ahorita te voy a pasar el video en donde la estamos reproduciendo por hoja. Vamos a sacar tierra fértil para sembrar todas las hojitas que tenemos enraizadas en agua para que ya sobrevivan en tierra y se nos haga una gran planta de anturio. Solo la vamos a poner allí y vamos a procurar no ahogarla de tierra sino simplemente que quede por encima para que se nos pueda lograr. vamos a echar agua con la gente bonita te invito a que te suscribas a nuestro canal y que compartas el contenido para llegar a más familias como la tuya que va a necesitar agua para que ya no se mueva vamos a usar unos palitos como horqueta para detenerla y que no se sumerja completamente hasta abajo sino que sus hojitas puedan salir y puedan retirar. De esta forma se nos va a hacer un anturio grande y fuerte como estos que también sacamos de hoja y mira ya nos están dando floración y ya hasta hijitos están sacando ya va el botón tenemos de todos los tamaños conforme vamos sacando la hoja y las vamos sembrando y con cuidado logramos unos santurios fuertes y vigorosos como este hermoso morar y todos alguna vez fueron solo una hojita este anturio fue de unas hojitas que nos regaló una señora que colecciona muchísimos santurios y nos regaló unas hojitas para enraizar nos trajimos cinco hojitas de un anturio grande y le regalamos a ella dos de las hojitas enraizadas ya con un anturio nuevo y tres que dejamos aquí ya se volvieron este hermoso anturio gigante no te olvides que esto es constancia si a la primera no te sales no te desanimes ya muchos de nuestros suscriptores ya les ha funcionado y ya tienen plantitas a través de sus hojas pero es cuestión de intentarle y no darte por vencido no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta si te gustó el video y compartirlo con todos tus amigos y tus amigas así podremos llegar a más familias como la tuya chau chau Gracias por ver el video.